Estoy tan enamorado de la negrita con masa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda cámara, me dio mi logo Esa negra santa cámara, me dio mi logo Lo más que me gusta es la colina, es la cocina Lo más que me gusta es la café, que ella me cuela Para que mira lo más que me guste la comida, es la cocina Lo más que me gusta es la café, que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda cámara, me dio mi logo Esa negra santa cámara, me dio mi logo ¡Ale! Mantigaste en vivo, mantigaste en vivo, mantigaste Eh, prepárate bailador, que lo que traje es bonito con mucho sébron Maldita, piqui, vivo, maldita A las cinco yo llegué y estoy tocando aquí con cañer Maldita, piqui, vivo, maldita Para aguardar, para aguardar, que le tengo Sabreza, 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 maldita Maldita, piqui, vivo, maldita Un raro bueno, la rumba te llama, te llama Y con ustedes, directamente a la luz nerdy. 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 Y con ustedes, directamente a la luz nerdy.